Un sí se puede, que imaginamos también que el camino no es fácil, que tendrá aciertos, que tendrá errores, que por allí habrá momentos de sentirse fracasado, pero es ir hacia adelante e ir tras ese objetivo. De esto tiene que ver la historia de vida que cuenta Facu Metzabota en el móvil de hoy. ¿Cómo estás Facu? Majo, ¿cómo estás? Vos bien lo decís. Es una historia de vida. A ver, la voy a presentar a ella y ella es el claro ejemplo de que no hay tiempo, no hay fecha para volver a retomar, para decir, tengo que cumplir con esto que me quedó como cuenta pendiente. Estoy con la estrella de hoy, con la historia de vida, que es Elena Medina. Estamos en el CEPJA, Hugo Lino Carosella, y ella es el personaje, podemos decir, del CEPJA, porque Elena tenés 69 años y hoy estás cursando la secundaria aquí en el CEPJA. Buenos días. Sí, estoy cursando primero o segundo. Esto es una materia pendiente que tenía y bueno, decidí, íbamos a empezar el año pasado, pero con el problema de la pandemia empezamos este año. Pero sí, es una materia pendiente que tengo y para mí es muy importante y pienso que todas las personas tendríamos que tener las materias pendientes, realizarlas y tener un espíritu y una fortaleza y fe que todo se consigue. Elena, ¿cómo fue que decidiste esto, tomaste esta decisión de decir, bueno, a mis 69 años decido retomar, decido hacerle frente, terminar de alguna vez puede ser el ciclo de secundaria? ¿Cómo fue que tomaste esta decisión? Bueno, la tomé con una amiga de la infancia, que ella también estaba con esa materia pendiente. En este momento no está porque está con problemas de salud, pero las dos decidimos venir y bueno, acá me siento muy contenta y me siento muy apoyada por todo el personal del colegio y los profesores. Y no cuesta. La verdad que después de tantos años de haber dejado de estudiar y volver a empezar ahora con mis 69 años, estoy muy contenta y feliz de poder retomar algo que me había quedado de hace muchos años. Coco Majo, los escucha Elena Medina. Gracias Facu. Hola Elena, buen día. Qué lindo conocerte y qué lindo saber de tu experiencia de vida y tu testimonio. ¿Cómo va? Muy bien. Elena, quiero preguntarte, no de metiche, sino porque quiero después avanzar a otra pregunta. ¿Cómo se compone tu familia? Bueno, tengo tres, mi esposo, mis tres hijos y tengo siete nietos. Siete nietos. Mira, ahí quería llegar sin saber que me ibas a dar esa cantidad. ¿Qué sentís que piensan ellos o quizá te lo han dicho? Cuando ven que la abuela es un verdadero ejemplo, ¿no? Que nada, pasa el tiempo y está todavía con pretensiones y con objetivos fuertes, ¿no? Como es terminar una etapa educativa. Contanos. Bueno, ellos están muy contentos. Siempre que vienen preguntan, abuela, ¿cómo te fue? ¿Qué te sacaste? ¿Qué materia tuviste? Están muy contentos y orgullosos. Siempre me ponen que están orgullosos de mí. Qué lindo. Elena, y de dónde, primero felicitarte, porque sos un ejemplo para mucha gente que nos está viendo. Un gusto saludarte y conocer de vos. Quiero preguntarte, ¿de dónde se sacan las ganas, las fuerzas para encarar la primaria, para empezar el secundario? ¿Cómo te manejás con los tiempos de estudio? ¿Cómo hacés con eso? Bueno, yo la primaria la terminé hace muchos años. Cuando terminé 13 años acá al lado, en la escuela Manuel Videla. Terminé en el año 55. Pero la hora de la secundaria fueron ganas porque estoy jubilada y con esto de la pandemia también uno estaba como muy encerrada, muy... Busqué algo para hacer para no tener que estar todo el día pensando en las enfermedades, en lo que se escuchaba, en lo que venía. Así que, bueno, tomé una decisión y estoy muy, muy contenta. La verdad que para mí es como ha sido como un cable a tierra, como se diría. Qué bueno. Qué bueno esto que estás diciendo, Elena, esto de ocupar tu cabeza, tu tiempo, tu mente, en tiempos tan duros. Como a vos, le ha pasado a mucha gente decir, ¿qué hago ahora en casa tanto tiempo? Y es fácil que entre el bajón, porque eso nos pasa a todos. Qué bueno esto de decir, bueno, voy a estudiar. ¿Y sentiste en algún momento el tropezón? Recién hablábamos de eso. La vida, ¿no? Tiene aciertos, tiene fracasos. ¿Sentiste algún momento de que, pucha, a lo mejor no voy a poder, pero puedo? Sí, sí, uno lo siente. Pero yo siempre fui muy optimista en todo mi trayectoria de trabajo. Siempre mis objetivos que tenía los cumplía y siempre me ponía una meta y en eso llegaba. Así que ahora también la meta de ahora es terminar el secundario. Qué bien. Elena, ¿y cómo es la convivencia ahí con tus compañeros, compañeras de curso? Digo, son las más prolijas, son las que además les lleva a los profes una pasta frola de vez en cuando. No, no, son muy buenos. Son chicos mayores de 18, pero son muy buenos compañeros y, bueno, las profesoras, todas las tutoras, las directoras, son muy compañeras también. Elena, ¿y cómo es eso de toparte con gente de diferente edad? Porque digo, ¿no? Sí, sí. O sea, nos pasa a todos cuando uno va a estudiar algo que te sentís más grande, te sentís casi en chistes que a lo mejor no entendés o decís, oh, ¿de qué se reirán? Viste, pasa. ¿Cómo se amalgamó eso? No, sé, yo me integro. Me integro a ellos y ellos se integran a mí porque no soy una persona de muchos prejuicios. Qué bien, qué bien, Elena. En la vida, así que estoy contenta. Yo quiero saber algo. Y muy contenta por mis compañeros también. Acá en realidad te preguntan algo. Yo quiero saber algo, Elena. ¿Hay alguna materia favorita? Viste que siempre uno tiene esa cosa que decimos, llega matemáticas, qué bajón. Hay matemáticas, no, qué bajón. Tenés la que amás y la que odiás. Ay, sí. Vos sabés, Ana, que justo tocaste una materia que la tiene media de reojo. Me está costando, me está costando con estadística. La de química, no la banco. Si la veía complicado. No sé, te preguntamos a vos, ¿cuál es la fácil, cuál es la difícil? ¿Qué te está costando? Para mí, al principio eran todas, porque cuando yo empecé a ver todos los trayectos y todo lo que tenía que hacer, pensé, digo, voy a hacer esto. Y sí. Me costó matemáticas porque empezamos con estadística. Y lengua que es literatura, lengua y literatura. También es una materia un poquito para reflexionar, leer. Pero, gracias a Dios, ya estoy pasando. ¿Inglés? ¿Inglés? ¿Cómo amor puede ser? Mira, matemática, inglés es un tema. Mira, acá te mandamos a Jompi Parapuño, que te da clases particulares, si querés, de apoyo. Sí, la inglés, por sí. Sabe un montón de cualquier bolsa. Dice que la profe de inglés es divina, pero es difícil la materia. Es difícil. Tenemos una foto tuya. Exacto. Tenemos que nos cuentes, Elena. Esta foto de la bandera. ¿Qué significa? A ver, vos con la bandera. Contanos este momento, por favor. Bueno, para mí fue una emoción muy linda representar al colegio con la bandera argentina el Día del Maestro, que fue el acto. Bueno, la verdad que agradezco a todas las personas que me eligieron y me sentía muy emocionada en sentir el himno, en sentir el himno de Sarmiento, que hacía mucho que no lo escuchaba, pero bueno, yo me recordaba de eso. Qué bien. Elena, y hoy, digo, después de tanto esfuerzo, ¿cómo fue ese momento, digo, vivir? ¿Qué te generaba? ¿Qué era lo que sentías cuando estabas parada con la bandera y escuchando el himno? ¿Recordabas todo desde el principio? ¿Qué momentos te acordabas? ¿De quién te acordabas? Y me acordaba de los momentos de cuando era más joven y también en ese momento me acordaba de toda mi familia, que para mí, mis hijos y mi esposo y mis nietos son mi vida. Todo lo que hago siempre es para ellos, para que se sientan orgullosos. Facu, si me permitís, te dejo el cierre. Y me sentía muy emocionada. Claro que sí. Facu, si me permitís y te dejo el cierre después, creo que, así como reflexión, ¿no? Lo de Elena es, cuando hablamos de construir la patria, cuando hablamos de que la educación es tan importante para nosotros en la vida y para las generaciones que vienen, Ahí está el ejemplo de Elena Medina, ¿no? 69 años, acaba de terminar la primaria y está tratando de concluir la etapa secundaria. Un ejemplo, Elena, lo tuyo. Facu, te dejamos el cierre. Bueno, Elena, ya para cerrar, mirando a la cámara, para el mendocino joven, para el mendocino mayor, ¿qué mensaje se le deja? ¿Se puede? ¿Hay que intentarlo? Sí, mi mensaje es que lo intenten, que no lo dejen. Si tienen ganas, vengan. No dejen para más adelante. Aprendan, porque la educación es muy importante, muy importante para ustedes, para todos los argentinos, tener una buena educación. La educación es todo. De ahí se comienza. Muchísimas gracias, Elena. Chicos, y bueno, después de este mensaje, no hay excusa para afrontar exactamente lo que vos bien decís. Se sienten el aplauso ahí. ¡Genial! ¡Genial, ídola! Gracias, Facu. Gracias, Elena. Besote grande. Gracias, chicos. Por lo logrado y por lo que viene.